¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Tichos acá en un video, normalmente estamos con Fortnite, estamos en el nuevo modo que están viendo en pantalla Pesadilla, antes... no me acuerdo el nombre, lamento mucho, pero es el nuevo modo de juego que hay en Fortnite Estamos jugando acá en Fortnite chicos, bienvenidos a otro video más, mil disculpas que ayer hubo nada más un video solo El primer video que subí estaba con copyright lamentablemente, bueno, lo dejé ahí pero lo voy a sacar ahora en los próximos minutos Y lo voy a resubir nuevamente Así que nada, vamos a la partida Fortnite y ahora les voy a decir bien como se llama el nombre de la partida o el nombre en sí Justo me puse a grabar y nada, me puse a grabar y me olvidé el nombre Así que nada Acá estamos, estoy viendo cosas muy positivas para el canal de YouTube chicos, en el próximo video o en el próximo video quizá que lo voy a anticipar Perfecto, vamos al nuevo modo de juego A ver dónde caemos Voy a caer ahí Luego voy a jugar en dúos y luego voy a jugar en escuadrones con la gente, con los amigos Así que tranquilos que voy a jugar con todo el mundo Nada más estoy haciendo la prueba a ver cómo, cómo va todo por esta partida, por esto que es nuevo para mí Yo el Fortnite no estoy jugando hace bastante tiempo Sí, soy sincero desde hace cuatro días Desde que sacó la nueva temporada, este martes Ahí está Otiquín, para empezar Bueno Este arma no tengo, arma Bien, vamos a buscar arma Si se me va con un poco de lag chicos voy a tratar de solucionarlo para los próximos videos Paso estoy grabando con una calidad un poco extraña Hala, hala Empezamos así Hacemos esto, mira Ahí, y ahí No, esto se va acá, mira Estamos yendo más para el medio del mapa chicos Pero antes que nada entramos aquí abajo Perfecto Venda, nos necesitamos Otro cofre, mira vos Escudito Nos ponemos en 150 Agarramos el fusil de casa Bien, excelente No estoy encontrando gente Pero bueno, no pasa nada Después de no jugar dos o tres días a Fortnite Es obvio que uno necesita conocerse con los controles nuevamente Así que vemos, vemos Vamos a estar tranquilos esta partida Luego vamos a jugar tubo Que lo vamos a subir mañana mismo Y a jugadores también que lo vamos a subir hoy o mañana Estoy teniendo un loot muy positivo Me sorprende que esté tan bien con el loot Luego la voy a cagar Ahí está, nuevo modo chicos Excelente, agarramos balas Y salen más monstruos Está buenísimo Y te dan la nueva arma Te dan esto No, te dan esto Te dan No, te muero Hola Fue bueno el chico, la verdad Ahí estamos Ya destruimos el cubo Ah, y lo bueno es que te dan cosa, viste Está muy bueno Muy bueno, la verdad Es como, digamos, si estuvieras esto En el modo offline, viste Pero lo estás haciendo en el modo online Es magnífico A ver, mil disculpas si se está escuchando El ruido externo, estoy con la ventana Abierta grabando Ah, tenemos 100 de vida Pero bueno Ah, 10 escuditos Fue un gusto con la suerte, pero Dos escudos Ah, no, es el mismo Yo decía, me encuentro dos escudos Acá en Fortnite, viste En una partida Rarísimo sería Ahí estamos Bien, eh, la verdad que bastante bien como estamos jugando Con este nuevo modo de juego Está espectacular, chicos Así que lo voy a jugar acá Lo voy a jugar en escuadrones En tubos Adiós excelente ah, maldito sea joder se me escapó el tipo me voy a cambiar de arma puede ser una cagada pero bueno es así vamos a hay tiro en ciudad el nuevo lanzacovete chicos, mirá yo no puedo desperdiciar esto no lo tengo todavía no lo tengo ¡Suscríbete! Voy a volver para allá, mira. Ahí está. Mierda, me está disparando el tipo. Me está matando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tormenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tormenta! El escudo, el escudo, el escudo Vamos Nokia, vamos Nokia Uy, la tormenta, la tormenta Mierda Hagamos todo esto Hagamos esto Quiero el nuevo Otra vez, lastimándome A ver esto Tomamos un escudo acá A ver, dame 10 segundos chicos Mientras que me voy curando Ahí está Me hizo una kill por lo menos Mil disculpas por lo veo De tener un chico muy bien con la ventana abierta Y no podía, le miré una partida ¿Qué es el cofre? ¿Qué es el cofre? acá hay cofre, balas tenemos sobrado no, 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 no bueno, 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 ya que estamos aprovechamos todo chicos está muy pero muy bueno el nuevo modo de juego chicos, es magnífico oi lo volvemos ¡No! ¡No! ¡Ballesta! ¡Ballesta! Uy, vamos yendo a la tormenta, chico. Me entusiasme hoy, eh. Vamo, ¿no? ¿Te imaginás que la gano con este loot de mierda? ¡Ballesta! 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 ¡No! ¡Qué mala suerte, chicos! La podíamos haber ganado, eh. Mirá, mirá, 33 de vida, la dejamos. ¡Ay! ¡Qué mala suerte, eh! Bueno, muchas gracias por ver el video. Ahora les voy a decir cómo se llama el nuevo modo de juego, que es espectacular, que lo voy a jugar con los suscriptores y lo voy a jugar con todos, eh. Que realmente está magnífico, me gustó bastante, y... Miércoles, eh. Miércoles, que mirá lo que me dice, eh. Se llama Fortnite Pesadilla. Eh... Pesadilla... Antes... Del... Perfecto. Pesadilla antes de la temporada, perfecto. De la tempestad, ahí está. La verdad que... Magnífico, eh. Solitario, magnífico lo que me dice. Gracias por ver el video. Mil disculpas por no saber el nombre, chicos, pero es así. Soy medio manco en esto y... Estoy jugando hace poco. En el próximo video voy a anticipar esto, chicos. Atentos. Próximo video lo voy a anticipar. Chau chau.